Desde su punto de vista, ¿cómo se puede caracterizar la presentación que va a realizar la Argentina hoy? Bueno, lo que el gobierno argentino va a apelar hoy ante el juzgado de Nueva York, que obliga al país a pagar 1.330 millones de dólares en un pago en garantía para la atención de las demandas que han realizado los fondos buitres que están fuera del canje y que no estaban considerados dentro de la estrategia de pago de la Argentina, es remover la decisión que tomó Gries el día miércoles, sobre todo porque es una decisión en caliente tomada contra la Argentina y no tiene sustento jurídico, y si lo tiene es cuestionable. Yo creo que la estrategia oficial va a consistir en pedirle al juez, acompañado por una parte del mundo financiero, que también se va a ver perjudicado si se aplica la decisión del juez, porque esto perjudica a los 93% de los tenedores de bonos que entraron al canje, y también a las entidades financieras como el Banco New York y otros bancos y cajas de compensaciones que son los que intervienen en cada pago que hace la Argentina del exterior, a solicitarle al juez que remueva esa decisión, y si no lo hace, irá en cámara a un nivel de distancia superior para solicitarle que dé vuelta ese fallo que es bastante caprichoso y sin sustento jurídico, o creando un sustento que genera un problema mundial bastante serio para Grecia, España, etc., economías que tienen renegociación de deuda o al propio sector privado con empresas que han hecho acuerdos con acreedores y donde tienen una parte en mano del fondo buitre que le genera un precedente horroroso de aquí en adelante.